Música Hemos realizado un curso de verano que el objetivo era sobre todo la divulgación con personas que son muy conocidas y que saben muchísimo del tema de lactancia y a continuación vamos a hacer un curso algo más largo de extensión universitaria también sobre el tema de lactancia materna y crianza. ¿Por qué nos hemos decidido hacerlo? Pues bueno, porque desde nuestras áreas de estudio hemos detectado ese interés, esa investigación y lo que queríamos es unir toda la investigación que hay en torno a la lactancia desde diferentes disciplinas que muchas veces nos complementamos y lo que queríamos era tratar de unir ese conocimiento. ¿Por qué? Pues porque creemos que es muy importante la lactancia materna que todos lo sabemos pero nos preguntamos por qué no tenemos esas taxas de éxito porque hay tan poca gente que lo consigue sobre todo cuando las madres quieren hacerlo lo que más nos preocupa son aquellas madres que su intención es hacerlo y no lo consiguen y desde una perspectiva universitaria pues lo que queremos es saber qué nos dice la investigación yo creo que los grupos de apoyo de madres saben muchísimo sobre técnica saben mucho sobre lactancia y nosotros lo que pretendemos es dar pues eso, la perspectiva de qué se está investigando en el mundo científico tanto en el sanitario como en el psicosocial con respecto a la lactancia materna. En casi todas las culturas del mundo y con diferentes grados de intervención la lactancia materna se ha visto asociada a diferentes tabúes que regulaban, restringían o limitaban la relación de la madre con su bebé con su propio cuerpo y con su sexualidad. Algunos de estos mitos y tabúes han pervivido hasta la actualidad reelaborados y transformados. Inmediatamente se le coloca cabeza abajo para que expulse las mucosidades y en ese momento emite un grito o llanto. El corte del cordón umbilical representa el momento en que el niño comienza su ciclo vital independiente. Hay rutinas antiguas que de las peores que hubo fue el esperarse a empezar a amamantar nada más nacer, ¿no? Se esperaban unas cuantas horas, ¿no? Y otra también que era nefasta era los horarios, el horario, un horario determinado, ¿no? Esas dos rutinas hoy día casi todo el mundo sabe que no hay que hacerlo, ¿no? Y de hecho ya en los hospitales, ya cuando nacen se sabe que los niños tienen que empezar a comer pronto, ¿no? El horario todavía se mantiene, pero hoy día lo más nefasto que nos está pasando, la rutina peor que nos está pasando, es la facilidad con la que separamos a los niños de sus madres en los centros sanitarios. O sea, no tenemos cuidado y hay un montón de protocolos que sin querer implican la separación de la mamá y el niño, ¿no? Un niño es, dice, es un momentito, ¿no? Dice, déjame un momentito que nada más nacer ya los separamos. Dice, pero ¿qué le vas a hacer? Pues pesarlo. Dice, algo tan importante como pesarlo. Y pesarlo no es importante, es mucho más importante que se queden con sus mamás que pesarlo, ¿no? Y no contentos con pesarlos una vez, los pesamos un montón de veces y un montón de veces los separamos de sus madres. Para mí quizá es una de las rutinas peores que hay en estos momentos. La Organización Mundial de la Salud recomienda a todas las madres la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, con el fin de ofrecer a sus hijos un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. Después, la recomendación se extiende hasta los dos años o más, complementada con otros alimentos nutritivos. Y es que la lactancia materna influye hasta en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, tanto el del bebé como el de la madre. Pues es esencial la lactancia materna para el neurodesarrollo, porque el cerebro del bebé cuando nace es muy, muy inmaduro y lo que ha previsto la naturaleza para compensar esa inmadurez precisamente es la lactancia. Y es muy importante entender que la lactancia no es solo las sustancias que lleva la leche, que son alimento puro para el cerebro, tienen una cantidad de ácidos grasos y de sustancias que no se encuentran en ninguna otra leche y que se ha visto que son muy, muy beneficiosos, pero es que además es toda la interacción, toda la estimulación sensorial que tiene el bebé cuando está en brazos de la madre, cuando le cambia de pecho, cuando la piel del bebé toca la piel de la madre, todas las caricias, todo eso también es muy importante para el neurodesarrollo. Entonces así realmente es la mejor inversión en inteligencia para tener un bebé muy inteligente. Está demostrado que la lactancia materna es hoy por hoy lo que más mejora el pronóstico intelectual, la principal cosa que se puede hacer para mejorar esa inteligencia al nacer. La lactancia materna funciona a demanda y hasta que el bebé y la madre quieran, lo que puede significar que la lactancia se extienda por varios años. Por otro lado, amamantar no tiene que doler. Si duele, hay un problema que requiere solución. A pesar de que muchas madres quieren amamantar, en esta sociedad no siempre es fácil. La lactancia materna es lo normal. El problema que tenemos es que en los años 50, 60 y 70 en todo el mundo occidental se barrió. La lactancia materna se introdujo, la lactancia artificial, de forma masiva. Se habla de que ha sido el experimento más grande no controlado de la historia de la humanidad y ahora estamos intentando recuperar la cultura de la lactancia. Todavía no sabemos todo lo que hay en la leche materna. Todavía hay cosas ahí que están por descubrir. Pero está a años luz la lactancia materna de la lactancia artificial. Es muy difícil hablar de todo esto y que las madres que por la razón que sea, y hay razones muy válidas, optan por una lactancia artificial, no se sientan mal, claro, porque los riesgos de la lactancia artificial son importantes. No recibir leche materna aumenta las posibilidades de tener cierto tipo de enfermedades y hay mucha evidencia al respecto. Yo creo que ahí lo más importante es este mensaje, que yo suelo decir, que hay que intentar entender que la lactancia materna no es solo la leche y que las madres que optan por una lactancia artificial tendrían que dar el biberón como si fuera el pecho. Dar el biberón como si fuera el pecho significa dar el biberón siempre en brazos a ser posible de la madre. Dar el biberón a demanda, cambiando de lado cada vez, igual que cambias de lado cuando das el pecho. Entender que el chupete es un sustituto del pezón y no al revés. A veces les dicen a las madres que dan el pecho y dicen, es que te está usando el chupete. No, no, es que es justo al revés. El chupete es un sustituto del pezón. Entonces, si no vas a dar el pecho, puedes dar el chupete, pero intenta darlo en brazos, cómo darías el pezón, etc. Es muy importante entender que la lactancia no es solo la leche, es toda la interacción y que con una lactancia artificial tendríamos que intentar que lo único que se pierda ese bebé sea la leche, pero que tenga las mismas dosis de abrazos y de cosquillas y de miradas que tiene el bebé amamantado. Para los bebés prematuros, la lactancia materna es fundamental. Por eso, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid existe un banco de leche, un centro especializado en la recolección, conservación, tratamiento de leche que donan las madres y que tienen la capacidad para proporcionarla de forma segura a los niños prematuros o enfermos que lo necesiten. La lactancia artificial basada en la leche de vaca se tolera peor y se relaciona con un mayor riesgo de infecciones. Los receptores fundamentales son los niños que han nacido con muy bajo peso, que son aquellos que tienen un peso al nacimiento menor de 1.500 gramos o que han nacido con una edad gestacional menor de 32 semanas. Estos niños, por su inmadurez, tienen un intestino inmaduro. Entonces, dijéramos que pueden reaccionar de forma mucho peor a la alimentación con las fórmulas y se ha visto que la leche donada claramente disminuye el riesgo de padecer una enfermedad que es muy grave, que es la enterocolitis necrotizante. Por otro lado, tenemos a otros niños que, aunque sean más grandes, pues por diferentes características también tienen como mayor riesgo de padecer de que su intestino padezca, como niños con malformaciones cardíacas, malformaciones digestivas, niños que han sufrido con el nacimiento, las asfixias perinatales, por ejemplo, y luego, pues otros niños que tienen una intolerancia digestiva, enfermedades metabólicas, etc. En el plano más físico, con la lactancia materna, llega toda una verdadera revolución hormonal. ¿Cómo influyen los cambios hormonales en la sexualidad de la madre lactante? Hay muchas hormonas que influyen también en la sexualidad. Por ejemplo, la cuestión del estrógeno que disminuye después del parto puede llevar a tener coitos dolorosos. No siempre, pero sí se puede dar. ¿Esto cómo se soluciona? Pues utilizando un lubricante y ya está. Lo que pasa es que muchas mujeres no lo saben y están todavía con la cuestión del posparto, de que a lo mejor han tenido un parto que no ha sido del todo bueno o positivo. Entonces, que también tienes que reencontrarte con tu cuerpo, porque ha habido muchos cambios. Igual que en el embarazo, de pronto te ves al espejo y dices madre mía, ¿qué me ha pasado en el posparto también? La mujer vive su cuerpo en un proceso distinto. Entonces, tiene que reencontrarse con ese cuerpo. Y luego está la cuestión también de la prolactina, que es la hormona que se encarga de la producción de leche que puede, en algunos estudios se ha demostrado que puede dar una disminución de la líbido. No siempre, pero sí en algunas mujeres. Y luego está, por supuesto, la oxitocina, que va a ser otra de las hormonas fundamentales. Se sabe que esta hormona tiene una función, sobre todo de contacto, y es fundamental en el orgasmo. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce oxitocina cuando se está dando el pecho. Incluso hay algunas mujeres que llegan a decir que pueden llegar a tener orgasmos mientras dan de mamar a sus bebés, porque hay toda una revolución hormonal en el momento con la succión y el estímulo de los pezones. El pecho es una zona erógena que para muchas mujeres es fundamental en su sexualidad femenina. Es uno de los lugares físicos donde se integran maternidad y erotismo de forma clara. Asumir esto como un tabú o bien como un tema del que es posible hablar con confianza dentro de la pareja puede marcar la diferencia en el terreno de la sexualidad. En primer lugar, habría que tener en cuenta que siempre el nacimiento de un bebé va a irrumpir en la vida de cualquier padre y cualquier madre, sobre todo si son primerizos. Entonces, habría que ver de qué manera esta irrupción es lo más llevadera posible. Y, por supuesto, en la vida sexual de la pareja va a generar mucha tensión porque los ritmos van a variar en todos los sentidos, de las comidas, de los sueños, de todo. Digamos que tiene que haber una reestructuración por parte de la pareja, una reorganización. Y, bueno, también hay distinciones entre cómo van a ser estos ritmos en las madres lactantes y las madres que no son lactantes. Vemos algunas diferencias que tienen que ver a la hora de decidir el tipo de alimentación. Por ejemplo, las madres lactantes pues tienden a hablar más de fatiga porque, obviamente, un niño lactante tiende a hacer tomas con una frecuencia mucho mayor que un niño que toma leche de fórmula. Y luego, por otro lado, el tema de las tomas nocturnas que también suele ser algo que suelen expresar mucho las madres. Entonces, esta fatiga puede influir en ese deseo sexual y en ese líbido. Y, obviamente, en la pareja, en el padre, pues también, el padre también lo va a sufrir en el sueño y, finalmente, ese va a ser un elemento importante. Una de las prácticas que puede ayudar a mitigar ese cansancio es dormir cerca del bebé. No en vano, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los niños han dormido con sus madres y padres en la misma habitación o en la misma cama. Por otro lado, el bebé humano es un mamífero muy dependiente de sus cuidadores y, en especial, de su madre. Sus despertares y tomas nocturnas son fisiológicas, disminuyen el riesgo de bajadas de azúcar y de asfixia. La Asociación Española de Pediatría recomienda, si los padres quieren mantener una mayor proximidad con su bebé durante la noche, colocar una cuna al lado de la cama o una cuna adosada a la cama de los padres para facilitar la lactancia. El colecho se supone que es cuando un niño duerme en compañía, es decir, puede dormir con su madre, con su padre o incluso a veces con un hermano mayor. Entonces, el colecho ayuda, por ejemplo, en el caso de madre-bebé, que es el que más se ha estudiado, ayuda a los dos. Es decir, hay un estudio de James McKenna en que la madre y el bebé sincronizan su respiración, de manera que, cuando la mamá se duerme, el bebé casi automáticamente se duerme también y, además, durante la noche, si la mamá permanece dormida, tiene más puntos de que el niño permanezca dormido. Se sincronizan entre ellos, con lo cual, es una cosa muy buena, tanto para la madre que duerme con el bebé, porque al bebé se le va a despertar menos y ella también y no tendrá que levantarse tantas veces o no tendrá que hacer tal. Pero, aparte de esto, el colecho para los bebés ayuda, hay estudios que se han dado cuenta que previene el síndrome de muerte súbita del lactante, que a los siete meses tenga un desarrollo psicomotor más elevado que los niños que no duermen con sus padres, etcétera, etcétera. Es decir, tiene beneficios, mires por donde mires. La hormona prolactina juega un papel fundamental en relación al cansancio que pueden sentir las madres debido a los despertares y tomas nocturnas. Es un verdadero estabilizador natural. Las madres lactantes por la noche se les sube la prolactina con lo cual las ayuda más fácilmente a dormir. Las hay que duermen como un ceporro que digo yo y las hay que les cuesta un poco más pero la prolactina nos protege y hace que las madres lactantes enseguida volvamos al sueño. Las madres que dan biberón esa facilidad la tienen si la tienen ellas. Es decir, no les ayuda la prolactina pero si ellas son de dormir fácil también se vuelven a dormir fácil y si son de no dormirse fácil pues ahí lo tienen muchísimo más difícil. pero bueno simplemente es cuestión de que tú busques otros ritmos busques estrategias para que puedas dar el pecho y dormir pero normalmente la prolactina ayuda un montón para que se pueda hacer así. La lactancia materna no es lo mejor es lo normal es el estándar humano es la forma de alimentación para la que estamos preparados en el inicio de nuestra vida. Por eso más que hablar de beneficios de la lactancia materna se habla de los riesgos de la lactancia artificial entre los que se encuentra un aumento de algunas alergias e infecciones. ¿Cuál ha sido la influencia de la publicidad el marketing y la promoción institucional en la lactancia materna? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los grupos de apoyo? Hay unas empresas en un conflicto de intereses entre gente que está viviendo de vender un producto que es leche de fórmula y lo que parece ser que es lo más saludable que es la lactancia materna. Entonces ese conflicto de intereses en el mundo publicitario se ve. Entonces las empresas en muchas ocasiones se han mirado mucho al corto plazo y han hecho una publicidad muy agresiva sobre todo en países del tercer mundo donde la situación puede ser más grave. A raíz de todo ello en las últimas décadas la Organización Mundial de la Salud ha promovido y muchos países lo han firmado un código de buenas prácticas de qué publicidad se puede hacer en qué momentos sobre todo el tema de la lactancia de fórmula. Entonces por ejemplo está prohibido que te regalen muestras la publicidad en las farmacias está regulada no se puede hacer publicidad al menos de lo que son productos fórmula para los primeros meses todo está regulado pero en qué medida se cumple pues ahí es un poco es uno de los problemas que hay en el tema de la publicidad. Tenemos muchos planes de lactancia incluso proyectos de ley proyectos no de ley que no sé exactamente qué quieren decir y sobre todo lo que tenemos son un montón de proyectos articulados sin presupuesto y sin personal o sea que incluso la misma iniciativa Hospital Amigo de los Niños que ahora se llama Humanización de la Asistencia que es un pacto entre UNICEF y las administraciones para que los hospitales cumplan una serie de normas parece que está muy bien en teoría es mejor eso que nada pero lo cierto es que están carentes por completo de contenido están carentes de presupuesto y como mucho te llegan a hacer unos carteles cualquier plan que valga la pena vale la pena pues decir vamos a hacer esto vamos a ver de qué situación partimos monitorizas un poco cómo están las cosas en lactancia no se está monitorizando nada en estos momentos podemos saber a la centésima cómo están vacunados los niños de esta zona por ejemplo decir los niños de Ávila de Sarampión cómo están vacunados y te dicen al 98,97% pregunta a los tres meses los niños de Ávila cuántos toman pecho y no te lo sabe decir nadie a lo mejor en algún centro de salud han hecho un estudio parcial entonces no se monitorizan es un poco todo de boquilla hay buenas intenciones pero de momento la promoción de lactancia en estos momentos es una cuestión de voluntariado muchos sanitarios afortunadamente empieza a haber muchos grupos de apoyo grupos de madres que intentan recuperar una cultura que la hemos maltratado mucho desde la sanidad entonces a lo mejor la esperanza para mí desde luego está más bien en esos grupos de madres que quizás recuperen y consigan atraer hacia ellas es la cultura de lactancia y no se echen a los sanitarios a par pues es un lugar de encuentro donde las madres se puedan reunir hablar de los temas que les preocupan salir un poco tranquilas sabiendo que lo que les pasa a ellas pues no les pasa a ellas solas es un lugar pues eso de encuentro y de poder compartir bueno pues yo me llamo y en tres semanas nací a Mateo y contenta de estar aquí compartiendo con vosotras pues vuestras experiencias y ya me tocarán todo a mí claro y aprended y hay veces que se me engancha bien otras que no se me engancha bien con esta misteriosamente no sé por qué no porque yo hice absolutamente lo mismo también fue una cesárea fue un desprendimiento de placenta y eso que estuvo mucho tiempo separada la dieron biberones en la UCI y cuando yo estaba fatal y pensaba digo y ahora me faltan las grietas las dudas vienen más por la soledad por el sentimiento de no sé a quién acudir y las dudas se repiten pues en cuanto a posturas en cuanto a ganancia de peso de los bebés cuando ya son un poco más mayorcitos cómo se puede introducir la alimentación complementaria la presión social, familiar incluso a veces médica sobre que sigan dando de mamar cuando ya tienen un año o más los bebés entonces aquí pues lo que te decía antes se ven un poco se ven un poco más normalizadas y se sienten mucho más tranquilas sabiendo que que no solo ellas son las que piensan eso y además que pues eso que está estupendo que vean que no son las únicas mi principal problema fue que el niño me lo ingresaron en neonatología durante una semana justo cuando me estaba subiendo la leche pero bueno gracias a que era una unidad de puertas abiertas pues pude seguir dándole el pecho durante ese periodo de hecho a mí me subió la leche en ese periodo y bueno con apoyo de alguna enfermera de neonatología pues con la colocación y tal estuve muy vigilada entonces también por eso a lo mejor quizá había no tenido problemas porque todas las primeras tomas de mi hijo han sido vigiladas por una enfermera que estaba allí porque como estaba ingresado y en principio pues eso no me ha dado ningún problema pero sí que fue un reto al principio cuando le ingresaron pensé que se estropeaba la lactancia seguro pero luego al final fue mejor de lo que yo pensaba la relación que se establece entre una madre y un bebé durante la lactancia podría ser definida como simbiótica ya que se influencian y benefician mutuamente en aspectos que van más allá de los componentes nutricionales la lactancia materna es mucho más que leche y y 2 y y y y Gracias por ver el video.